¿Cómo dan los espejitos? A 10 y a 15 A ver aquí está la variedad Me llevo uno de 10, por favor Ah, tienen este... ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Uy, del Monterrey! ¡Sakefron! ¡Ay, guau! ¡Todos están cabrones! ¡Estoy entre Zac Efron y Pacifron! ¡Estoy entre Zac Efron y Pacifron! ¡Uy, la máquina se me estira en la Cruz Azul, güey! No, pero tampoco quiero entrar en polémicas ¿Y a quién no le gusta Zac Efron? ¡El huevo! ¡Me llevo el de Zac Efron, por favor! No, déjame invitarse, le tengo un regalito ¡Ay, muchísimas gracias! Cada que saque ese espejito de... Si, primero me voy a acordar de él Y luego ya me voy a acordar de ti ¡Qué bolazo, Zavanna! ¿Qué tal? Bienvenidos a un tour gastronómico más Nos encontramos aquí en San Pedro de los Pinos Tenemos un invitadazo Uno de los convenientes más completos que hay en el país Profesor, Fran Eby, ¿cómo andamos, profe? Maestraso, qué gusto Qué gusto tenerte aquí, mi Fran Estamos acá en Ayunas, en el metro San Pedro de los Pinos Sí, de hecho, pasé a dejar unas muestras para unos análisis Aprovechando ¡Llevámonos, ahora sí! ¡A huevo! ¡A huevo, profe! ¿Qué tanto eres de comer aquí en la calle, mi Fran? Sí, bastante ¿Seguimos? Sí, 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 creo que es un lugar muy reflexivo Muy introspectivo también ¡A huevo! Y al mismo tiempo, si está uno atento, puede conocer muchas historias ¡A huevo, profe! Yo lo como aquí por lo barato, principalmente ¡Ah, claro! No, 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 no Dijiste de una forma muy romántica, profe ¡A huevo! Sí, avísame, hacía que tú eres más como de en tu casa acá cocinarte algo saludable De pronto ¿A canel, güey? ¿No, no le das? No, no, no ¿A qué hora? ¿A qué hora? No da tiempo No, aquí ya está cocinado y saludable ¡A huevo! ¡A huevo, profe! ¿Cómo ves? ¿Le empezamos a dar o qué tránsito ya vamos a platicar en el camino? Allá vimos un juguito, mis santos Acá luego saliendo del metro Y vamos a darnos acá el... Para iniciar el desayuno como se debe, patrón ¡Claro! Vamos para allá, mi Fran ¡Uy, una... Es que serán 12 tiempos por ahí 12 tiempos, güey! De que pasa mucho trabajador a bajonear, ¿no? Me imagino a la hora de la comida, güey Sí, sí, sí A bajonear en todos los sentidos, yo creo Sí También es como ese momento de... De bajonearse así de chale, güey Ay, ahora voy a comer y me va a dar sueño Y peor me lo voy a pasar en la piscina ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo andamos? Muy bien, Akira Eso es todo, papi ¿Hay juguito verde? Sí Ah, échame un medio litro, ¿no? Por favor, tú, mi Fran ¿Qué jugo es tu favorito? Sí, tendrá de zanahoria Te lo hago Ay, qué amable, muchas gracias No tiene, pero te lo hace Y se soluciona todo Güey, de zanahoria, muy al estilo palazuelos Para que te agarres color bronceado Sí, de ahí tantito ¿Tú, mi santos, un juguito? De naranja De naranja Yo no de naranja, por favor, mi carnal Me lo vieron a llenar, mi magaswea Con reintegro Reintegro ¿Eres aficionado del jugo de zanahoria, profe? Sí, señor ¿Siempre es tu chido o de pronto le cambia desde varias? Yo creo que siempre ha sido chido Me recuerda ¿Desde niño? ¿La agarraste acá? Sí, desde mis orígenes campiranos En Tepojaco Un saludo a Tepojaco Porque ya no es campirano Pero antes todo era monte Fue una metrópole ahorita Y antes hace no mucho Pero sí, desde niño me gustó mucho Aunque es bastante pesado de repente Pero no es tan chido porque no es como en Palagosa Acá como que tú sabes suavecillo No es tan dulce como llega a ser el de naranja Claro Y además me parece un gran triunfo de la raza humana El jugo de zanahoria Porque tú ves una zanahoria en el piso Y no es algo a lo que le saldría jugo, ¿no? No se lo echo a tu tajo así Tú lo exprimes ahí Exactamente, profe Yo quiero jugo de esto, hombre Lo logramos Lo logramos Una victoria más de la humanidad Contra las legumbres, ¿no? Y yo siempre soy del juguito verde Bueno, no siempre como últimamente dos años Porque se dice que te limpia el hígado Y como por culpa, ¿no, profe? Tanta putiza que le damos al hígado Pues de pronto sí echarle el juguito verde Y bueno, a fin de cuentas, pues En mi caso yo fui criado católico Entonces la culpa siempre está presente De una u otra manera Y cualquier cosa que te la quite tantito Wow Sí, te genera mucha placer y satisfacción Bandita, vamos a seguir le dando aquí nuestros jugos ¿A la zanahoria le pongo limón o así solo? Ah, ¿se puede? Ay, pues con tantito limón, por favor ¿Te lo vas a carchar, güey? ¿Nos podrías decir a qué hora abre el negocio, por favor? Para que le caiga la bandita A las seis de la mañana ¿Desde las seis hasta ahora? Hasta las cuatro y media A casi todo el día, buena parte del día, jefe A huevo Y en la mañana es lo chido, ¿no? Como en la tarde ya no pasan tanto por sus jugos, ¿no? Sí, no pasan por sus jugos para desayunar A huevo, patrono ¿Y nos puede decir alrededor de qué precios van los juguitos? El más barato es el jugo de naranja, sanorio y betabel Entre los 20 pesos A huevo, que con limón extra igual a la venta, pecharé A huevo, como es cacao y limón Sí, ahorita Yo no tendría este aquí Sí, por ejemplo Le va a dar baraje ¿Y este juguito verde? 25 el medio A huevo, es muy chido Entonces está muy chévere aquí ¿Cómo se llama el negocio, patrón? No, pues no, 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 no Ah, le dijo que le quería mandar saludos a su chavo Ah, sí, le mando un saludo a mi hijo Se llama Ángel Santiago Díaz Aguilán Eh, tu número de listas será más o menos como, ¿qué? ¿Un 12? ¿Cómo le calculas? A ver, es la D, ¿no? La D Pues sí, por ahí De los primeritos, ¿no? A huevo, Santiago Díaz Cuídate mucho Y un saludo acá de tu jefe Que anda tripando el físico Échale ganas a la escuela, cabrón Porque ve cómo está tu jefe desde las 6 de la mañana Para darte a ti lo mejor, lo mejor en la vida Bueno, es Fran Nevi, ahora sí vamos a darle al alimento de adeveras ¿No? Entrarle a la tortilla, a la carne ¿Tu taco de guisado favorito cuál es? Ay Es que está difícil, hay varios Está difícil y generalmente como que por zonas va cambiando el guisado A veces por días también Que es como, oye, pues no me hagan esto Pero yo creo que el de albóndiga es mi ¡Uy, huevo! Vamos a ver si es de albóndiga en este, ok Uy, estaría increíble Ojalá, ojalá que sí Mi jefe, ¿qué onda el cordonelito? ¿Tienes de casualidad taquito de albóndiga? ¿De guiso? No, albóndiga no ¿Qué tenemos? Cuando entramos, ¿no? ¿De qué más hay? Estamantado de arreglos, alambre y milagros Ay, esto está bien chido Chicharrón de arreglado, rollo de jamón y chile relleno ¡Guau! No, está bien chido A ver, chime, uno de alambrita A ver, jefe, por favor Y uno de milanesa, por favor La milanesa también siempre es como el top en los tacos de guisado, ¿no? Es lo que más se pide, me imagino, güey Porque uno ve carne y dice, ah, huevo, carne Carne por 15 pesos Con pan O sea, y un taco de eso, ¿no? Jajaja, huevo, güey ¿Has tenido oportunidad de comer en otros países, profe, Frank? Sí, señor ¿Y se compara la comida mexicana con la de otros lados? ¿Está mejor, está más culera? No, la verdad es que yo creo que nada, nada como lo que se come aquí ¿Sí, va, güey? Como ese tipo de cosas que no se da cuenta Pues no la analiza, güey Ah, sí, gracias, caronito No la analiza, pero tú vas a pensar en carne, pan, papas Frito, güey Y una tortillita, y un chingo de salsa, güey Y un pelón pelo rico De postre, sí, güey Voy a echar la salsa campechana, y así Pero no, como que en otros lados le tienen miedo al sabor así agresivo Sí, güey, sí, sí Violento, de ah, 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 estoy vivo Por ejemplo, en este caso, pues el habanero, ¿no? ¿Eres muy del, eh, de entrarle al picante, profe, Frank? Eh, eh... Traté de ser más cuidadoso para que no se tome al... No se presta al bur, porque... Sí, estoy hablando de... ¿Para qué no se presta al bur, no? Principalmente porque... Ah, sí, gracias, caronito Eso Sí, sí, soy... ¿Sí se te late, güey? Soy entusiasta, la verdad A huevo, a huevo, profe O sea, si te estaba refiriendo en un contexto, eh... Sexual También La respuesta es sí A huevo, güey Oye, salsitas, y eso, la verdad, no A ver, no, no me pasa La salsita dice, a huevo Ellos tienen el profe Fran, uno de los chistes que... Con los que lo conocí, el del Chile Este... No, que es una rutina pulcra Ay, qué malo Al principio a fin Altas bromas, las que siempre trae el profe Fran Evia Entonces, ahorita andas con show y andas regresando con eventos, profe Estamos a punto de volver Intenté alejarme de lo que fuera que me comunicara que mi salud mental estaba decreciendo Entonces, le nesé, quise continuar el tour cuando el doctor López-Gatell decía ¡No! ¡No! ¡Vaya a su tour! ¡No lo hagas! ¿Y él en chanclitas? Ay, hazme el favor El sí de tour, ¿no? El sí de tour, güey No, hicimos algunas fechas durante la pandemia Pero, pues obviamente no alcanzamos a darle ese ímpetu al tour Entonces... Ahorita ya se viene completo, se puede decir Exactamente Vamos a anunciar, pues el nuevo tour Hay cierto material nuevo también A huevo Pues bueno, estos últimos dos años, no, tampoco pasaron en balde No se vivió mucho, ¿no? Y también como que es difícil escribir cuando se vive poco, ¿no, brofe? Exactamente No cotorreas, no sales, no pisteas, no conoces gente, güey No estás saliendo del transporte, no hay como de qué agarrarse Pero aún así, ¿no? Fanavia siempre va a tener una broma en cada situación ¡Ojalá! Pero ahorita no hubo Pero yo espero que ya próximamente en unos segundos ¡Ay! Primeramente, Dios Vamos a anunciar el nuevo tour Estén pendientes, porque les traigo un show a hacer prox Fanavia Estén pendientes, camarera Ya se me está haciendo prioritario grabar otro especial ¡A huevo! ¿El primero fue puro audio o también salió en video, güey? Solo audio, era otro México ¿Y qué tal ese formato? ¿Te sentiste a gusto o sientes que sí te faltó que te viera la gente y sientes esa rutina? No, yo creo que así está bien Yo creo que sí está bien, porque también, pues era mi primera rutina, digamos, mi primer show completo Sí le invertí bastante tiempo Además, otro look, ¿no? ¿Te ibas a sacar el honguito? ¿Cómo era? Como acá, como de la... De príncipe Así, como... Pues es que también uno se acostumbra, ¿no? Te lo cortan así tus papás toda la vida ¿Seguiste yendo a la misma estética que desde morro? Sí, 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 ya, hasta que falleció el siguiente número ¡Qué bueno! Es hora de un cambio, ¿no? Cerremos ciclos Ya les estoy dejando terminar su taquita Prueba, Fanavia, que deje a lo que coma Y que delzamos también en su taco Y ahorita les seguimos, banda Prueba, Fanavia, pues se ha terminado la experiencia del taco de guisado ¿Qué tal el de milanesa? Buen taco de guisado, provecho Sí, 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 el de milanesa la verdad es que creo yo que siempre cumple Que hace rato que me preguntabas de comer en otros países Ajá Alguna vez fuimos a dar unos shows a Argentina Ah, huevo Y nos recomendaron la casa de la milanesa Dijimos, guau, pues milanesa en Argentina Donde mucha gente sí es de Milán Y no, eh No, la verdad es que no se le acerca pero ni tantito A la milanesa mexicana Ya se dice que la carne es muy chingona, ¿no? Como los cortes de acá de carne están chidos, ¿no? Sí, pero... ¿Y la milanesa sí la preparan o la tratan de preparar igual que aquí? Es que yo creo que la fríen con miedo Ah, sí Sí, se cuidan mucho, sí, sí, aquí es echarle el aceite, ¿sí? Como papas fritas, güey Se quema, no pasa nada Sí, güey, mejor, sabe, mejor, sabe, ya cruje más, ¿no? Agüero Te limpian los dientes ya, sí, está muy quemada Muy quemada, güey Agüero Que eso es carísimo, ¿eh? Te venden ese polvo, así como 300 pesos una lata así Una milanesita, güey Una tortilla ahí quemada, güey, así ahí en el... ¿Has usado la técnica de la tortilla quemada? ¡Es lo mismo! Cartón activa, cartón, ¿eh? Cartón activa, es lo mismo Güey, aquí este... Bueno, que con cartón también se podría Es ceniza, hombre Sí, todo lo que queme Échenselo aquí en los pinches dientes y ya Ahorita fuimos a los jugos orgánicos No hubo que pagar 70 pesos por una botella así de... Oye Exactamente, exactamente Todo un juguito con 70 Podemos decir que bebimos todos Y eso está bien cabrón por la zona centro del país, güey Que lo mismito que encuentras aquí, güey Te la dejan caer con el precio bien pasado de verga, ¿no? Nada más con nombres bien mamones Sí, güey, ¿cómo le hubieran puesto a tu jugo de zanahoria? Extracto Orgánico De... No, no sé, soy muy malo en el marketing Con un toque de cítrico que le pusieron Ah, claro, sí Toque cítrico Toque cítrico, muy bueno Te lo hubieran cobrado extra en... Sí, claro Con el app de delivery Claro que sí, a huevo Más 7 pesos, ¿sabes? Qué mamadas, güey Pero mira, tenemos la fortuna de estar aquí Y a las espaldas del buen Santos Tenemos uno de los negocios clásicos De la gastronomía callejera mexicana Este negocio de lámina, de tortas Que parece que el mismo rotulador hizo todos en todo México Porque quedan igualitos las letras, idénticas Y con nombres de diferentes... Gentilicios, jefe ¿Se le dice así? ¿Sí estuve bien? ¿Tuve correcto? Sí, me parece que sí Claro, tenemos la rusa, la argentina, la italiana Es de todo acá Holandesa Muy internacional Muy brasileña ¿Cuál entras tú cuando vienes estos negocios de tortitas? Entre todas estas tortas de clase mundial Tendría que estar, obviamente Bachuca y Hidalgo, ¿no? Estas urbes, jefe Aquí tiene que aparecerla Hidalgo siempre presente, ¿no? Sí, claro No le piden nada a las grandes ciudades No le piden nada New York Munich Holanda Amsterdam no le piden nada No le piden nada acá Y además está la mexicana Claro que sí Pero aquí en México es la única que tiene el gusto Estar en dos tortas distintas Aquí en la mexicana Y en la pachuqueña Está chido que hayan escogido Pachuca Porque se han escuchado acá Como la de Tulancingo Tulancingo había estado más Tulancingense A lo mejor sería A la leña, ¿no? A la leña, güey Son de las gigantes que han dado Normalitas Ah, son gigantes Ah, cabrón Ok, ok Para llevar, la otra mitad para llevar Órale Órale No, y sirve que ya Asumo puntos allá en casa Ya te reciben de bueno Ah, mira, trajo alimento No hay ninguna que tenga Allá las otras son distintas Son las mismas Ah, no, ¿qué más, güey? Órale Aquí ya te vas, este, acapulqueña, güey Wow ¿Por cuál te vas a ir, mi profe? No, no, si te platiqué Pero yo le voy a Madrid Ah, sí Me voy a Madrid Por mis orígenes, ¿no? Ah, güey Mi bisabuelo Era de... Mi bisabuelo Se casó con... Con la cuñada de un... Con la cuñada de un madrileño Que, bueno, así le decían El madrileño Sí, la española, vámonos por la española Una española Y una española, carnalito, por favor ¿Tú, mi santos, le entras a la torta o qué? Sí, sí, no la pienses, ma No la pienses, güey Una acapulqueña Y una acapulqueña, por favor Ahorita estaba platicando aquí Con el profe Fran Nevia Y, este, sobre los inicios de su carrera Escribiendo La Familia Peluche Entre otras cosas, sí Todos éramos fans de La Familia Peluche De ese tiempo Todos lo veíamos Era algo con lo que charoleabas acá con tus amigos Sí, sí Yo escribo La Familia Peluche Sí, güey Sí, sí, güey Horrible ¿Qué llegaste a decir así como? ¿Llegaste a usar para el ligue? ¿Sí? No sé, eh Bueno, a ver, déjame ser muy bonito Pero igual y sí Igual y sí, qué feo Qué feo Pero, güey, es que fue mi primera chamba como Bueno, no fue mi primera chamba Pero fue la primera chamba con la que dije Órale, sí, este Estoy participando en En algo importante, ¿no? Grande, sí ¿Y hubo unos chistes de La Familia Peluche? ¿Algún chiste que tú recuerdes? Este chiste todo bien verga y sí lo dijeron Y como que es algo que recuerda a la banda Y que lo hayas escrito tú, güey Algo que me aportó mucho escribir en conjunto Porque éramos bastantes ahí en el equipo de escritores ¿Cuántos eran, güey? Ahí es ese de contador Todos los escribíamos como en pareja Entonces éramos seis, ocho, cuatro O sea, fue cambiando el equipo Pero, digamos, el núcleo siempre fueron como seis personas Y en pareja nos llevábamos los episodios Y luego ya llegaban todos a rebotar las ideas Ah, güey Pero como que la mesa de escritor te quita mucho esta onda de Lego Ah, de yo hice ese Ah, ya, ya Ahorita voy a tirar uno O sea, como que si a la hora del peloteo Quieres tirar el mejor chiste que todos se rían Pero ya que los tiraste Ya los noto otro, güey Ya son de todos Ah, güey, está chido Entonces no tienes así uno en mente que digas Ah, esto está bien, cábula No, más como episodios Pero lo que hicimos era pelotearlos entre todos Y ah, el episodio de tal te lo llevas tú El de tal te lo llevas tú Ah, güey Y ya era como en parejas armar el episodio Y luego volver a juntarnos todos Y platicarlos otra vez Ah, güey, qué chido Sí, muy, muy trabajo de equipo, la verdad Ah, güey Y ahorita todavía te late como todo ese cotorreo, ¿no, güey? Andarle pegando acá a escribir Pues series, películas Ese cotorreo ¿Qué es lo último que has hecho de ese tipo de chamba? Lo último Uy Ahorita, digo, muy románticamente Estamos intentando No, no lo estamos intentando Lo estamos haciendo Ah, se está logrando Querétaro en el espacio bad Exactamente Estamos levantando una peli Ah, güey Con recursos completamente independientes La primer película hecha por comediantes mexicanos completamente Se puede decir Porque ustedes están financiando Ustedes están actuando Ustedes están escribiendo No es como, este De pronto hubo las ficheras que había varios cómicos Pero, pues, eso, güey Nada, llegaban a Ah, qué pedo Sí, mamita Vente O sea, no eso Sino que rico nada más llegar y hacer la película Qué rico salir de una de ficheras También, ¿no? Qué rico haber salido de una película de ficheras Sí, claro Pues yo creo que Si le preguntamos a esos artistas Seguramente te dirán algo así Y luego te alburean también Aprovechando la oportunidad Máximo respeto a Polo Ortín También Descanse en Poder Sí, Polo Ortín ¿Quién era un actor que recuerde así De esas películas que te atiera? No sé si va a ser polémico Pero José Natera Shout out a José Natera No lo ubico, güey El maestrazo José Natera Igual lo he visto Pero por nombre No lo tengo aquí presente Es como parte de esa generación Pero se peleó con varios Y como que lo hicieron Ah, ya, ya Y de repente traía cosas como muy contestatarias Para la época Ah, no mames Que ahí no era nada contestatario Una película de esas, ¿no, güey? Sí, sí, sí Entonces Tiene una peli justo con Polo Ortín Ah, güey Que habla de alguien Que viene de fuera de la Ciudad de México A vivir a la Ciudad de México Y pues todos los abusos De los que es víctima Porque pues Todo el mundo le quiere ver la cara No mames, güey Que bueno, no había interesado ese pedo, ¿no? Porque hasta ahorita pasa A menor escala Me imagino que en esas épocas Pero así fue como Y vean esto que está pasando, culeros Exacto Y justo como que eran Eran temáticas que no se abordaban En otras pelis Porque en otras pelis era Ah, güey Y también en su Exacto Y también en su rutina Como que tenía muchas ondas ¿Ves que es muy clásica La rutina Muy de la vieja escuela Que pues nosotros también De repente como que replicamos De los hombres son así Y las mujeres son así Ah, sí, sí, sí Y ay, no entiendo a las mujeres Porque las mujeres Pues papá José Natera tenía una Que era lo opuesto Que era Los señores son así Ah, güey Y le hablaba en los shows A las señoras Ah, no mames Estaba muy verga eso, güey Entonces como que eso causaba Adelantaba su época El profe, ¿no? ¿Todavía vive el profe? Yo espero que sí Ojalá que Que con todo respeto Y a ver cuando Le cae a la casa, maestro Estaría bien, estaría bien Un saludo al profe Que ahora me inyectó Ese gusto por querer Buscar algo de él Aquí en el profe Fran Evia Sí, alguna vez nos contó Cómo se armaban ahí ¿Llegaste a platicar con él? Sí, sí, sí Le quise entrar al stand-up Un rato Traía una rutina muy cagada Pero pues también ya Está en su trip Y también pues es un señor De trayectoria De la tercera edad Grande en todos los sentidos Pero pues antes Como que al parecer La comedia siempre ha sido Competitiva, etcétera Pero pues antes No había redes sociales No había Voy a decirle esto públicamente A otro cabrón No sé qué Sino que lo que se hacían Era quitarse los pósters Así de Ah, ¿te vas a presentar En tal lugar? Te quito el póster Para que no vaya nadie O sea Ah, vas a tener show En tal lugar Ah, pues yo en el teatro De enfrente Y a ver Esas eran las redes sociales De antes La publicidad de antes No, güey Estaba bien loco Ese cotorreo, güey Y volvimos tantito Si nos quieres contar Un poco más de Querétaro En el espacio Ando muy disperso No, pues está bien Está bien Estuvo buena Bueno, ese dato Que nos diste del profe Eh, dato perturbador, crack Ah, sí Entonces, bueno Ayudados Con algunas funciones De stand-up A las que afortunadamente Asistió El respetable Y sigue asistiendo Y siguen asistiendo Ya no estamos haciendo tantos Porque tampoco es Ay, sí De repente Un show de recaudación Para mi renta Pero juntamos una lanita Y levantamos Eh, unos minutos De la peli Ah, huevo Ya como pensando En algo que ya se proyectaría Y con eso en la mano Pues estamos buscando La manera de De solventarla Que chido, güey Pues completa Y que la gente La pueda disfrutar En algún formato En algún lugar En alguna plataforma En donde caiga Ustedes dicen que salga Si salen en plataforma Si salen en el cine Si salen En lo que caiga Ustedes la aceptarían Si, o sea Mientras exista Ahorita la idea Es que exista la película A huevo Y pues ya Distribuirla Sería lo de menos Porque también Pues creo que la pandemia Nos enseñó Que podemos ser autogestivos Sí, a huevo Y así como la gente Va a ver un show De comedia Pues la gente También va a un autocinema O etcétera ¿No? Entonces A huevo Y tendrás como Tendrán idea De una fecha Que ya se pueda hablar Para decir ¿Sabe que ya sale tal? Este, claro que sí 2036 En el verano del 2036 Yo creo que para esa fecha Ya va a estar A un lado Este Ya No, no sé Si es complicado Es difícil saber Todo ese pedo Ver cuánto va a durar En que pueda salir Y que pueda ver La luz Y que la terminen Ese pedo Pues a mí me gustaría Que fuera este año O sea que este año La pudiéramos terminar Es posible Lo que falta es el numerario Pero Aportes, ¿no? Si quieren apoyar Deben abrir una cuenta De esas como las Las twitcheras Que ponen ahí su cuenta De ¿Dónde me acaba Para apoyar mi? No sé ¿Eso se puede? Sí, se puede Apoyen Apoyen a mi gente Si no por aquí Algo que diga Da dinero Píquele ahí Y luego cierren los ojos Siempre que Que haya chance De apoyar Estos proyectos como estos Echan la baixa banda Porque seguro Va a ser algo Muy bien hecho Porque la gente Que está detrás Son de los mejores Comediantes del país No se habla de más Está el profe Fran Evia Está el profe Alex Fernández El profe Richo Farril El peto genio Juan Carlos Escalante Y mucha más gente Trabajando ahí Con ustedes ¿No güey? Sí Y lo padre Y lo que nos hizo Pues como darnos cuenta De que se puede hacer Es que Hemos integrado gente Y toda la gente Que se integra Como que se emociona Y aporta mucho Anda por ahí Diego Sanasi Gaby Navarro Héctor García Y se está integrando Cada vez más gente Entonces Como que ya es una inercia Que ya es más grande Que uno Sí Porque a la comedia Siempre le emociona Este pedo Como a huevo A huevo Sí Te dan un papelillo Que puedas salir Que sea chiquito Pues dices A huevo Quiero apuntarme aquí No quiero ser parte de esto Y le tiramos a que sea Una peli de elenco O sea De ensamble No es un protagónico No es una comedia romántica De una pareja Sino Son distintas situaciones De muchos personajes Pero que ocurren Como en la misma noche A huevo Está muy verga Muy interesante Pronto lo verán Ojalá que este año Pero si no es este año Seguramente será el próximo ¿No? Profe Fran Sí Y va a haber cosas que ver No se preocupen De eso vivimos Sí A huevo A huevo Profe Y aquí verán Este güey Vio que andamos platicando Bien a gusto Ya se hizo bien Con las tortas Ya vamos como ¿Ya están las tortitas? ¿Para comer a copa? Ah no Para comer aquí Ya estaban de hace media hora Ah mira Muy educados Nos quise interrumpir Pero ya estaban Desde hace rato Jolines Ah con este sanguche Recuerdo yo La madre patria No he dicho Ni una palabra Con S O con C Para que se note Que el acento Era español Pero No con esto Me voy a acordar Hasta de De mi bisabuelo ¿Dé ay wey estoy casi casi lleno pero no estoy lleno pero voy a aferrar al siguiente puesto le entramos a ver que se nos pega pero antes vamos a ver aquí el shopping patrón que aquí hay de todo con mi carnal encendedores tabacos el cosmético también tú eres el delineado de ojo ya casi no ya casi no porque también ya casi no me veo joven un señor pero si es de ahora ahora que baje de peso y aquí está como la das carnal la fecha una noche para cargar acá el celular desde la nave web para saltar el carro comprarme el carro para ahorita pero por ahorita ya tenemos el adaptador de una liguita es que para la pala de la casa con la liga habrá hecho una de dos pesos como a los espejitos a 10 y a 15 saber que está la variedad me llevo uno de 10 por favor siguiendo el tema no de los españoles de la madre patria a ti en este del monterrey la maquina de la cruz azul no pero tampoco quiero entrar en polémica y a quien no le gusta un regalito un regalito cada que saca ese espejito de la casa que me va a acordar de él a buscar alimento y nos topamos con que es la salida de una escuela profe y aquí hay de todo hay botanitas hay fruta cueritos y se alcanza a ver una hielera que trae congeladas presuntamente vamos a ver vamos a comprobar que hay que hay por acá carnalito no a mí sabes que es el anonino así congeladito se me hizo bien ahí falló falló el anonino falló la técnica de mi compadre no yo creo que es el anonino sí sí falló y luego falló así es el anonino ah jalea vámonos sí pues es que va a ser el lote ese es el lote venía mal va a ser el lote no es anonino seguramente es anonino tú profe muchas gracias tú mis santos ¿una de grosera? ¿quieres poner una frutita para balancear todo lo que comimos jefe? sí así porción infantil que amable aquí tengo novas ¿qué hago le pidas? se vale pero yo creo ¿tú mis santos ya no le entras a la fruta? ¿ya te llenaste? para fruta vamos a caminar disfrutando de nuestra frutita nuestro congelado y ya cerramos este vídeo en un gran tour gastronómico aquí en el metro San Pedro de los Pinos no he visto un solo pino hay una jacaranda ahí y un San Pedro y un eucalipto ¡exacto! ¡acos! ¡jajajajajajajaja! ¿qué me vas a ajustar aquí con el profe Fran Nevia compartiendo de la gastronomía aquí en San Pedro de los Pinos profe? no hombre, igualmente un de leite que me hayan invitado gracias aquí en su casa profe La primera vez que llaman así este programa Con tanta humildad Bueno, muy chido, profe Fran ¿Cuál fue el negocio favorito de esta visita a San Antonio de los Pinos? Uy, guau Bueno, creo que todos tienen lo suyo La verdad es que gastronómicamente no tengo una sola queja De lo que disfrutamos Todo está muy bueno Me voy a quedar con la enseñanza de limón En el jugo de zanahoria Ese ya se adoptaba para tu casa Y ya vas a tener tu jugo de zanahoria Yo creo que ya le voy a empezar a echar salsas También, ¿no? Gomitas, camarón Entonces te quedas con los juguitos Me quedo con la torta también porque todavía Esa sí nos vamos a quedar Literalmente me quedo con medio kilo más de torta Güey, esas tortas de la gente están bien rifadas El compas se la rifa más chingue Y yo podría decir ingredientes de calidad, ¿no? La milanesa se siente que es milanesa, güey No como esos güey Sí se han tocado los torteros que la planan con su coca Pero la plana la milanesa sí Con su botella de coca, güey Pero la dejan más delgada que un jamón Los hijos de la guerra, güey Y estos güeyes, no, así dejan la carnita chida acá, mi compa, güey Se la rifa más chingue La neta sí, ¿eh? Muy, muy chido ¿Qué? No, 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 güey Me hubiera pasado que es un paletito el Santos ya andaba con la mano toda roja a mi madre acá Se le está escurriendo toda la grosella, güey No le falla, es sude y sude con la paleta de retira Pero ahí, aguantando el profe Santos ¿Qué andas trayendo ahorita? ¿Pausaste el Super Show? ¿Está genial? ¿Pausaste? Por el placer de ver Es correcto Y este Que pueden ver ahorita De contenido tuyo En este momento Estamos al aire Con La liga de los super cuates Todos los martes Y los sábados Casi todos los martes Y los sábados Estos tenías un chingo Luego que pausaste dos Tenías un putero A la semana Con uno que pegue Con uno Ojalá Próximamente Y estamos De lunes a viernes A través de EXA En prácticamente Toda la república Con La Caminera Un servidor El Capi Pérez Fergay Y usted Porque nos puede llamar Y le contestamos Con mucho gusto Usted puede ser parte De La Caminera Y se viene Nos acaba de comentar Que se viene su gira De stand up Y Querétaro En el espacio La película Próximamente Ojalá que sí Si usted tiene dinero No sabe qué hacer con él Démelo Yo sí sé Gran promoción Una gran promoción Aquí Bandita Gracias por vernos Gracias por ver este canal Espero nos sigan Aquí a los dos Aquí que están viendo este video Les latió Síganos No les quita nada Síganos Sus redes sociales Para los que no nos sigan Que nos quieran empezar a seguir Claro que sí Yo soy Fran Evia Y con ese nombre Me puede encontrar usted En todas las redes sociales En todos lados En todos lados Porque hay un chingo también Ya basta Sí ya Las que van saliendo ahí Las más recientes No tanto Pero la gran mayoría De las redes sociales Ahora le quieren meter historias Al portal del SAT Ya también Ya sí A todos lados Hay historias Ya basta Ya basta La farmacia tiene podcast Yo me quiero enterar De las promociones de la farmacia O sea Ya no Ya todo es contenido Ya hay que pararle un poquito a esto Pero Pues nosotros ya A nosotros véanos Este sí Estos contenidos Sí véanos Cuando vean Fran Evia Y a mí en un contenido Ahí sí Rífenselo Suscríbanse a los canales No les quita ni madre de tiempo Y nada más píquenle acá Suscríbanse Y tóquenos la campana Porque si nos toca la campana ¿Qué pasa jefe? Este Nos da risa A mí me da risa Y pues a mí les aviso Hace el video también Ah claro Pero principalmente nos da risa Bueno luego la campana de acá también Ahí como un reflejo Que bueno Hay a quien Sí Que lo disfrute Hay a quien nomás no Y a quien lo disfrute Que le toquen la campana Creo que yo siempre decía Que toquenme la campana Como señal de que La campana era esta Pero creo que también Me puedo auto alburear Diciendo que Si quieres O sea También No pasa nada banda Aquí se respeta a todos Si quiera a todos por igual Piquenle al link de la descripción Porque están los boletos a la venta Y también ahí van a estar Las redes del profe Fran Evia Para que nos sigan Cámara bandita Y muchas gracias por venir Profe Es un gustazo verte Nos divertimos mucho Cámara banda Ya hay que darle su paletita Al Santos Que está bien derretida Ya llore y llore Qué grosello Tu paletita Güey Nada más No aguantó No aguantó la paletita Ya no aguanta nada Ya ¿Viste la generación De paletas? Estas paletas Ya no aguanta nada No aguantó la paleta No aguantó la paleta ¡Cállate!